ULIAZPI es un organismo autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa que gestiona servicios para las personas con discapacidad intelectual de Guipúzcoa. Formamos parte de esa experiencia piloto que inició la Diputación con 10 organizaciones y empresas para analizar y para, de alguna manera, visualizar a futuro cómo podríamos mejorar en el tema de conciliación de conciliación laboral en las organizaciones. ¿Qué ha supuesto para ULIAZPI? Pues para ULIAZPI, por una parte, ha supuesto conocer otras entidades, otras empresas, otras organizaciones con problemáticas diferentes, con realidades muy, muy distintas, conocer su experiencia, como digo, y también sus opiniones en esta materia. Por otra parte, ha supuesto también el conocer la visión que tiene la Diputación en cuanto a la Guipúzcoa del 2020. Y también para ULIAZPI, en concreto, nos ha permitido tener un diagnóstico muy concreto de nuestra actuación en esta materia y también disponer de un plan de actuación para el futuro que en breves lo vamos a poner ya en marcha para ir avanzando en este tema.